¿Cómo despierta Lima? Los diferentes puntos de Lima a esta hora de la mañana. Yulisa Rivera con este recorrido de madrugada que empieza con un accidente. Atención, quienes transitan por la Panamericana Sur y qué kilómetro, a qué altura. Yulisa con todos los detalles. Yulisa, adelante. ¿Qué hacía Pamela? Buenos días y también a todos nuestros televidentes de Buenos Días Perú. Hemos tenido una madrugada bastante intensa y empecemos precisamente con este accidente que se reportó en el kilómetro 5 de la Panamericana Sur. Estamos entre dos distritos que son Surco y San Borja. Esa madrugada se produjo precisamente dos accidentes en el kilómetro 5 que ha bloqueado ambas vías de la Panamericana Sur. Y durante la madrugada se generó congestión vehicular. Hemos llegado cuando se reportó el primer accidente y hemos reportado también y grabado estas imágenes para ustedes. Miren cómo está el kilómetro 5 de la Panamericana Sur. Estamos en el límite de dos distritos, Surco y San Borja. Son dos accidentes de tránsito en cada sentido de esta Panamericana Sur. Primero se produjo un accidente a la altura del puente Primavera. Es la zona del distrito de Surco. Es un vehículo que dio vueltas de campana y mientras los bomberos atendían esta emergencia se produjo otro accidente en el otro sentido de la Panamericana Sur. Es prácticamente un cuádruple choque que ha ocasionado que este camión termine de esta forma volcado prácticamente encima de esta otra camioneta. Hay otros dos vehículos que están adelante de estas dos unidades que están también dañados por este accidente. Al parecer habría sido el primero descuido por parte del conductor. Hay diferentes versiones. Uno es que le cerró una motocicleta El Paso y esta camioneta dio vueltas de campana y terminó hacia la otra vía que es en el distrito de Surco. Algunos conductores se despistaron porque estaban distraídos precisamente visualizando ese primer accidente y uno de estos conductores finalmente terminó provocando este accidente. Los conductores ahora mismo están conversando con los agentes policiales. Lo cierto es que a esta hora de la madrugada hay gran congestionamiento vehicular no solamente en una vía. Estamos hablando de las dos vías porque el accidente, dos accidentes se provocó, se registró, perdón, en los dos lados de la Panamericana Sur. En estos momentos los bomberos están trabajando sobre todo en el sentido de norte a sur, ya que aquí se encuentran los cuatro vehículos que se reportó en el segundo accidente. Estamos hablando también de alrededor de seis personas heridas, pero heridas leves que ya fueron atendidas también por los bomberos. Yulisa, muéstranos un poco más la zona porque a medida que pasen las horas el tráfico se va a ir complicando. Y para que nos reiteres esto que nos acabas de contar en la nota, el segundo accidente se ocasiona por la curiosidad que tuvieron los conductores con el primer accidente. Al parecer eso aún está en investigación, pero les comento ahora dónde yo me encuentro. Es con sentido de norte a sur y es donde está este camión. Ahí la grúa ya está intentando retirar la unidad. Es el último vehículo que ya lo están retirando y en estos momentos estamos observando que personal de Rutas de Lima están retirando todo el material pesado que estaba llevando esta unidad, según lo que nos han indicado, hacia el distrito de Villa El Salvador. Era un vehículo bastante pesado, por ello es que se tomaron su tiempo para retirar la unidad. Como ya les he mostrado en las imágenes, prácticamente el camión quedó encima de una camioneta. Afortunadamente no hay heridos de gravedad. Este es el segundo accidente. En este sentido, como ven, la vía está bloqueada porque están realizando los trabajos. Solamente está funcionando un lado de la Panamericana Sur. Pero ¿dónde sucedió el primer accidente? En el otro sentido, con sentido de sur a norte, al frente de donde nosotros estamos. No sabemos si esta camioneta estaba en ese sentido porque hay versiones que indican que ese vehículo estaba con sentido de norte a sur y que terminó dando vueltas de campana y finalmente saltó los bloques de concreto que dividen estas vías. Hay una persona herida por ese primer accidente. Los bomberos estaban atendiendo esa emergencia cuando se produjo el otro accidente en esta zona que es un cuádruple choque. Había un bloque de esta zona que estaba fuera de su lugar. Se presume que este bloque que estaba fuera de su lugar por el primer accidente es el que habría provocado el segundo accidente. También se maneja la hipótesis que uno de los conductores, por curiosidad, se detuvo y él habría provocado el accidente. Pero son informaciones que se están manejando. Del otro lado está el distrito de Surco. Estos bloques de concreto dividen el distrito y estamos ya en la zona de San Borja. Por eso es que conversábamos con policías de Surco y de San Borja y cada uno manejaba su propia versión. Miren, a esta hora de la mañana, compañeras, miren cómo está el tráfico, bastante cargado. Ya estamos empezando hora a punto. Hora a punta. La policía está aquí también ayudando a que los vehículos puedan ir con fluidez. Prácticamente lo único que funciona es esta especie de auxiliar de la Panamericana Sur. Los vehículos están desesperados, hay buses de transporte público. Y eso es un paradero. Los otros vehículos ya fueron también llevados hacia la comisaría. Más temprano, Claudia, Pamela, el otro sentido estaba también bloqueado. Así que imagínense toda la congestión que había en los dos sentidos. Estamos a la altura del puente Primavera. Y justo como esa zona es el paradero, ahí hay más tráfico porque los buses se tienen que parar para hacer que suban y bajen las personas. Efectivamente. Y más tarde, ya en unos minutos, más personas van a estar en esta zona intentando tomar sus buses. Entonces, miren, los bloques, perdón, los conos de seguridad están en la parte de adelante. Y ahí empieza el tráfico vehicular. Ahí se encuentra la policía, hay camiones que intentan pasar como sea. Bueno, sí, ¿no? Hay quienes a esta hora, a las 5 con 41, intentan ya salir a trabajar o regresan de sus turnos, de trabajar toda la noche. Por eso es importante que usted vaya a la velocidad adecuada. Están todos los conos. Los accidentes que mencionas, Yulisa, han sido casi en simultáneo, lo que ha complicado, ¿no? Que de ambas municipalidades lleguen a este lugar e intenten trabajar en la zona. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes, hacer el llamado nuevamente, señores, con mucha responsabilidad. Se produjo ya, tiene un accidente hace varios minutos, aquí, a esta altura, en San Borja, a la altura del Puente Primavera. Yulisa. Sí, a la altura del Puente Primavera, con esa información, por favor, a nuestros televidentes que lo tengan en cuenta, nuevamente vamos a repetir cómo se produce este accidente. El accidente ocurre primero con sentido de sur a norte. Es una camioneta que da vueltas de campana en esa zona. Y mientras los bomberos atendían esa emergencia, es que aquí, con sentido de norte hacia sur, se produce este cuádruple choque. Las razones aún están en investigación. Hay varias versiones. Una de ellas es que uno de los conductores que pasaba por la zona, por curiosidad, se detuvo un momento para ver el primer accidente. Y eso fue lo que provocó este cuádruple accidente. La segunda versión que se está manejando es que el primer accidente habría provocado que este bloque de concreto que divide la Panamericana Sur se salió de su lugar. Uno de los conductores no se fijó de este bloque de concreto y ahí se origina el cuádruple choque. Hay personas heridas, pero leves, afortunadamente, pese a lo aparatoso que ha sido sobre todo el segundo accidente, estamos viendo un vehículo pesado que prácticamente terminó encima de una camioneta, la camioneta ploma, y el ocupante resultó prácticamente ileso. Así que, atención a nuestros televidentes, aún se van a tomar su tiempo en retirar toda la mercadería del camión. ¿Y han mencionado un aproximado de cuánto tiempo tardarían en sacar este camión de la vía? Hemos conversado con Rutas de Lima y aproximadamente se van a demorar media hora. Si el vehículo no estaba cargado, se iban a tomar quizás un poco tiempo, pero como tiene una mercadería y no se puede jalar con la grúa, entonces eso está demorando un poco, está retrasando los trabajos. Hay que descargar todo lo que hay en el camión. Ya lo están haciendo, se tardarían 30 minutos. Mientras eso termina, atención conductores. Ya la curiosidad de otro conductor complicó muchísimo más lo que era un accidente más temprano. Así que, lo que toca es respetar la señalización de la zona, los conos, las luces seguramente que están en este lugar. Usted está viendo ahí el camión que está trabajando a esta hora del día por intentar liberar la zona. Ponme una ruta alterna si sale de casa. Gracias, Yulisa. Pero no fue lo único que encontraste esta madrugada, ¿verdad? Tenemos más con qué...